Música Muy buenas Atmánicos Bienvenidos a AtmaGames Bienvenidos al video del 1 de cada mes Hoy es 1 de noviembre Empezamos mes Empezamos mes AtmaMes AtmaMes nuevo Y empezamos con el video de lanzamientos Noviembre Hacemos todos los días 1 Siempre este video de lanzamientos Exacto, noviembre Así que a ver que nos depara Muchísimos juegos Muchísimos lanzamientos Nos nombramos todos Nos nombramos de todas las plataformas Pero no todos Porque evidentemente es imposible Y muchísimos más Pero los que nos llaman Porque no nos da tiempo Pero si nos conocemos Si, los conocemos No es que nos olvidemos de ninguno Y de hecho Si queréis estar bien informado Realmente de lanzamientos Sobre todo en Switch es cierto Que nombramos todas las plataformas Pero recomendamos que estéis muy pendientes Todos los días El canal por supuesto Todos los días Pero especialmente también los días 1 De cada mes Porque nombramos juegos Que mucha gente no nombra Se queda con los típicos Hoy es que sale este Pero el resto no Y son muy importantes Y son muy interesantes Muy interesantes Así que a nosotros nos interesan Todos estos que vamos a nombrar hoy No podremos con todos en nuestro caso Pero muchos de ellos los traeremos Tanto en unboxing como en gameplay Porque la mayoría saldrán en formato físico Nosotros previsamos el formato físico Y siempre surge a alguien Siempre al parecerle Oye, recomiendo este Sí, pero es que este ya lo nombramos en el canal O sea, si seguís el canal Si estáis atentos al canal Nadie os va a decir Oye, te recomiendo este Oye, ya lo he visto en Atma Games ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío o tía? Ya lo he visto en Atma Games Hazte Atmánico Hazte Atmánico Suscríbete Y estar así informado del lanzamiento Síguenos diariamente Que no nos faltan A la cita de Atmánico A las 4 de la canaria en estreno Y además acabamos de terminar La semana de Atma Win Y Atma Retro Win Con gameplay de miedo De juegos tanto actuales como retro Así que suscríbanse a ambos canales Empezamos con el 2 de noviembre Y llega a Los Pitufos 2 El prisionero de la piedra verde En Switch, en Xbox, Play 4, Play 5 Al primero no se le dio mucho bombo Y a este segundo menos aún A nosotros la verdad es que nos fascina No es un juego que vayáis a ver Un juego de todo el mundo Y precisamente por eso deberíais jugarlo O sea, juegos que no juzguen todo el mundo Deberíais apoyar este juego Nos parece precioso Un juego de plataformas de Los Pitufos Precioso, en 3 dimensiones Con toques de aventura Puliendo la técnica del primero Siempre añadiendo algo más extra El primero es una pasada No es un juego muy largo No Pero nos parece genial Trajimos primeras impresiones Sí, y hasta para completar el 100% Porque da pie a rejugarlo Y completarlo al 100% Que yo en mi caso lo completé al 100% el primero Y este segundo nos llama muchísimo la atención Lo vamos a apoyar En cuanto podamos lo traeremos en unboxing y gameplay Para que lo vean tan bien Y para que lo apoyen Que lo hemos nombrado hoy aquí Pero lo seguiremos nombrando más veces en el canal Porque esto es preciosísimo Una maravilla Viva los Pitufos Y viva las segundas entregas Que a veces Segundas entregas Segundas entregas fueron buenas Porque algunos dirán que Segundas entregas nunca fueron buenas Pero no En este caso Y en muchos casos Las segundas entregas Mejoran Lo que son los anteriores Así que Sin duda Esto lo apoyaremos El mismo día 2 de noviembre Llega Star of the Ocean De Second Story R Para Nintendo Switch PlayStation 4 PlayStation 5 Y estaréis viendo Gameplay De esta revolución Porque es que trajimos demo De este juego En Atma Games Si alguien Dice Ay pues este Este lo subiste Y sí Subimos gameplay De la demo No viste el gameplay Te lo aprendiste Mal Mal Un negativo Exacto Un negativo A los 3 negativos Cuidado Pero sí Nos parece un juego Muy chulo Pero sí nos parece Que Square Ha hecho algo muy malo Con la versión física En Switch Muchas compañías Hacen esas cosas mal Y es que ya lo comentamos En Twitter Si alguien nos sigue En Twitter Y presta atención A nuestros tweets Lo habrá visto Y es que Bueno El tema de los idiomas Habrá que descargarlos Por separado Quitando el japonés Y el inglés Que vendrán dentro Del cartucho Pero si queréis jugarlo En alemán En francés En italiano En español Tenéis que descargaros Ese parche Ese parche Eso no nos gusta Los parches de día uno Y los parches En el sentido Tienen que jugarlo Todo en el cartucho Que podría Si lo hicieran bien Si optimizaran Que si lo hicimos Hombre Cúratelo Como para hacer las cosas bien Faltaría mal Así que mal Por ese aspecto Pero lo apoyaremos En cuanto podamos Y lo traemos al canal Y encima en español O sea que te tengas que descargar Eso Pero está en español Exacto Para que no haya nadie No hay excusa Bueno Está mal hecho Nosotros Por eso De día uno No lo apoyaremos Por esta mala práctica De Square Porque de hecho Lo íbamos a comprar De día uno Pero no se echa Para atrás Eso Lo compramos más adelante Sí Tenemos muchos juegos Para hacer una práctica Muy mala No hay problema Exacto Hay un montón de juegos Pero es una maravilla Este estadio CNR Luego el 3 de noviembre Llega WarioWare Movie Para Nintendo Switch Un exclusivazo Que llega Una siguiente entrega De WarioWare Que tenemos la anterior La de Get It Together Nos encantó Muy divertido Son minijuegos Microjuegos Muy locos Y lo hemos traído al canal Lo trajimos en directo Y este bueno De momento no lo apoyaremos Está muy divertido Esta muchacha Pero no podemos con todos Y en noviembre Es que salen tantos títulos Que no damos abasto Pero este es como más De movimiento Como más con los Joy-Con Para hacerte Pues estar de pie Y jugar Interactuar mucho más Que los anteriores Entonces bueno Incluso para traerlos No sería difícil Porque estamos aquí sentados El espacio que tenemos Es limitado Y no podríamos estar de pie jugando Pero está muy chachi Muy divertido Una recomendación sin duda Y quien lo vaya a conseguir Pues que lo disfrute mucho Y que lo aproveche Porque además microjuegos Que puedes rejugar Hasta el infinito Y más allá Recuerdo sobre todo Por ejemplo El de afeitar las axilas Con pinzas Sí, exacto Exactamente Que se nos hizo mucha gracia Y hay juegos Gracias 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 Perdón En todos los WarioWare Porque son unas risas Este personaje Sí, en este caso Eso Los Joy-Cons Tienen más protagonismo Sí Entonces es eso Nos deja ahí un poco A ver No es que nos parezca algo mal En portátil Si jugamos con los Joy-Cons Normalmente En la consola Por supuesto A ver Los Joy-Cons Separado Es el problema Exacto No nos parecen Un mal mando O sea Los Joy-Cons Nos parece que están bien Tienen sus problemas Igual que todos los mandos Tienen sus problemas O sea No hay un mando perfecto Que no tenga problemas De ningún tipo Todos tienen problemas Y todos tienen sus virtudes Y los Joy-Cons No nos parecen No nos parecen negativos No Jugamos en portátil mucho Sí Pero muchísimo en portátil Todo el rato Y sin ir más lejos O sea A ver Con Batenkaitos Hemos estado Hemos estado Las 55 horas O las 50 y pico horas Jugando con los Joy-Cons En portátil Vamos Enteramente Sí Sin problema O sea No se nos han caído las manos Ni hemos perdido los dedos Y nada Eso Nos tenemos igual Igual que estaba antes Súper bien Lo único Eso es separarlos Y jugarlos Sí Individuamente Respecto a la consola Así que hemos tenido problemas Porque a veces Pues no se conectan bien O hay fallos Exacto Esos son los problemas Que hemos tenido Pero que también es buena idea Y que nos parece fantástico Que sigan a Paiaco Porque si Paiaco Nos parece perfecto Los Joy-Cons Exactamente Hombre Estupendísimo Así que bueno Seguimos con el 7 de noviembre Que llega Tintin Report Sigars of the Pharaos Para Xbox 4 Presión 5 Pez de escapados No Pez de escapados Para Switch Está anunciado Hay una versión para Switch Pero bueno Lo que quieren es Retrasar las versiones De consolas de videojuegos Sacar primero Los peces escapados Para que la gente Lo compre ahí Y se gasten el dinero Para que las personas Escapadas Se compren eso Y luego Los jugadores de videojuegos Lo compren Pues el próximo año Con paciencia La verdad que nos hacen Esperar Nos hacen tener paciencia Pero bueno La tendremos Porque esta nos llama la atención Nos gusta Pero en Nintendo Switch En consola de videojuegos Exactamente Que nos pega absolutamente Desde que se anunció Que era un pequeño teaser Ya dijimos Un huevo de tintín Esto va a caer Exacto Los cigarros del faraón Los cigarros del faraón Sí, sí, sí Hay que recordar Que Pendulo Estudios Está detrás Y es que lo que os he dicho Varias veces En el canal Pero claro Como la gente No se suele pasar Por el canal Pues hay que estar recordando O a veces Salta las partes Vamos a estar en los directos Donde hablamos más Eso es Y luego La gente salta eso Y en el propio video Te pone un comentario Oye Que no lo habéis dicho Que este es de Pendulo Studio Pues claro Que lo hemos dicho Tú eres el que te ha saltado El video Exacto O lo has puesto Sin ver el video Así que bueno Pendulo Studio Responsable de De grandes juegos Como por ejemplo La saga Run Away Ya lo hemos comentado Black Sabbath Under the Skin Que trajimos gameplay Al canal Nos parece un juego Muy chulo Que si oye Tuvo sus problemas Pero era el primer juego Que hacía en el 3D Y un montón de juegos Pero un montón de juegos Chulísimos Nos encanta Pendulo Studio Y este Tintín Tiene muy buena pinta De hecho Creo que su proyecto Más reciente Es Vértigo De Alfred Hitchcock Nos llama la atención Que nos llama también La atención Por supuesto No lo hemos podido comprar Pero lo compraremos En algún momento Y este va a ser una pasada Ya sabéis Es una aventura gráfica ¿Vale? Nosotros hicimos Amante una aventura gráfica Luego el 9 de noviembre Llega Like a Dragon Gaiden The man who erased his name Para Hitchcock Preciso 4 Preciso 5 El hombre que borró su nombre Exactamente Exactamente Es un Like a Dragon nuevo Este A ver Yo creo que este Exacto Este Es una conexión Oye Nos podemos equivocar ¿Vale? Pero Este es una conexión Entre el 6 Yakuza 6 Que lo tenemos por ahí De hecho tenemos que traer gameplay Y el Yakuza Like a Dragon Que ya te lo pasaste Que ya Exacto Lo pasamos y tal Lo trajimos al canal Porque en enero Si no recordamos mal Es en enero Sale Yakuza Like a Dragon No sé qué O sea El 2 Para llamarlo de alguna manera Es el 2 ¿Vale? Es una continuación Con Ichiban y todo eso Bien Pues esta es una conexión Entre el 6 Yakuza 6 Que poca gente también De verdad que lo jugó Y el primer Like a Dragon Muy bien Entonces Lo que pasa es que solo sale Empezas capados Sale Empezas capados Eso sí es verdad Y es que en occidente Sale capado también O sea capado en el sentido De que solo llega En formato digital Ah Pero en Japón En Asia y tal Sale en formato físico Y hasta lo que tenemos entendido Contiene el español Entonces bueno Como solo sale Empezas capados No le daremos tanta importancia Pero en algún momento Consideraremos adquirirlo Veremos a ver Si procede Porque nos gusta Nos llama la atención Y bueno Ojalá en Switch Pero no van a salir Porque los Yakuza Ya dijeron que no iban a sacarlos Nunca en Switch Así que bueno Porque en teoría Este está protagonizado Por Kazuma Kiryu Que es el protagonista De los Yakuza O sea El Like a Dragon ya es Ichiban Que es otro tío Pero bueno Fantástica noticia El nuevo Like a Dragon El 9 de noviembre También llega Double Dragon Collection Para Nintendo Switch Sí Para Nintendo Switch De hecho Aquí en occidente Pues llegará eso En formato digital Solo hay confirmada Una versión física Por lo menos A día de hoy Estamos grabando este vídeo Porque esto cambia Pero eso Versión física En Japón Vale Creo que Asia Japón Ya no lo saben exactamente Pero versión física Y es un recopilatorio Para los juegos De Double Dragon Y ya trajimos Hace poco Directo De Double Dragon Gaiden En cooperativo Y luego lo superamos en privado Pues este contiene Double Dragon Del 1 al 3 Más el Super Double Dragon El Double Dragon Advance El Double Dragon 4 Y creo que ya está Creo que son esos juegos Estaba bastante bien Un recopilatorio Y a nosotros Nos interesa mucho este Nos gustan los Beat'em Up Los Atman Up Entonces lo conseguiremos Y traeremos gameplay De hecho Atman Retro Games Que ya trajimos gameplay Del primer Double Dragon Si Si no lo habéis visto En Atman Retro Games Corriendo O sea Como si tenéis que ir al baño Oye es que me estoy mirando Tengo que ir al baño Pues lo mismo Ahora corriendo rápidamente A ver el gameplay En Atman Retro Al canal Retro Y aquí en Atman Games Estamos subidos En Dragon Gaiden Gaiden Si si Está en directo Subido En directo Con el juego completo O sea Como si eso Si tenéis ganas de ir al baño Pues corriendo a ver El gameplay de Atman Games Rápidamente O sea Sin dudar Sin excusa Viva la saga Daven Dragon Daven Dragon Nos encanta mucho Nos gusta mucho Si Luego el 10 de noviembre Llega el Twister Para Nintendo Switch y PlayStation 5 ¿Quién ha nombrado este? ¿Quién ha nombrado este? Nadie Unito ¡Nadie! La gente dice ¿Qué mierda es esta? ¿Qué nos estáis contando? Estáis vendiendo ahí la moto Siempre estáis con vuestra hamburgia No sé qué Pero luego joya oculta Luego joya oculta Eh No sé Dijimos bien el nombre Estoy pensando Y siempre me equivoco No es Yusoku Shiro Es que me viene a la mente Yusoku Shiro Yusoku Shiro Yusoku Shiro es otro Pero Yusoku Shiro Yusoku Shiro Que creo También la pata Pero esto es lo bueno Lo divertido Eh No sé si estuvo En Sega Rally Puede ser Zenmu también puede ser Creo que sí ¿Eh? Si no Lo sentimos Bueno pues está Está a cargo de este juego Air Twisted Y al final Es un shooter Bueno es una especie De shooter on rails Y nos parece muy chulo Es un juego Que lo tenéis En formato físico Que os lo van a tirar a la cara Porque no lo quieren Realmente porque es que Va a salir a un precio tiradísimo Y seguro que está muy bien Y en consola de videojuego Nintendo Switch Vamos a apoyarlo Cuanto podamos En nuestro caso Por supuesto Nos llama muchísimo la atención Claro Y es un indie que pasará A ser percibido Pero para nosotros no Y para los armánicos de bien No Exactamente Porque los que nos vean Aquí en este video Ya se lo apuntarán En su lista de pendientes De estar fichándolo Para ver el gameplay En un maestro Oye cuando hay gameplay De este Exacto Póngalo en comentarios Exactamente El mismo día El 10 de noviembre Llega Kraken Odyssey Para Nintendo Switch Lo mismo O sea ¿Quién va a hablar de este? Nadie O sea la gente está Con el Spider-Man 2 Ah Espera Oye y este que? Ah ¿Qué es eso? ¿No? La gente Es que nos mirará raro ¿Qué estáis diciendo? Pues Kraken Odyssey Es un juego muy chulo No recuerdo ahora mismo Si eran 30 niveles O algo así Por lo que hemos visto En los trailers Y tal Es un juego Muy divertido Está protagonizado Por un pulpo No me he recordado mal Y la idea es superar los niveles Y ir consiguiendo esos objetos Pero creo que la premisa es Superar los niveles Lo antes posible Llegar al final De cada nivel Nos parece una pasada O sea Es un juego divertidísimo Un juego indie Ya lo sabéis Pero es increíble Es otro juego Que nos llama mucho la atención Y que trataremos de priorizar Y traer gameplay al canal Aunque lo veáis Dos gatos aquí Porque está en físico Este juego Está en físico Kraken Odyssey Ya sabemos que Dos, tres gatos Verán el gameplay Esperemos que no Ya lo sabemos No, no, no Porque la gente Verá este vídeo de lanzamientos Por el morbo Pero el gameplay no Porque ya Ah, es este juego No, 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 no Es una pena Porque como se ven Como funcionan los juegos Es los gameplay Y como funcionan Una persona De a pie Como ustedes Como jugaría cualquier persona Exactamente No alguien pro Ni alguien que haya desarrollado el juego Sino una persona Que es jugadora de videojuegos Como nosotros Exactamente El mismo día también 10 de noviembre Llega Tokoyo The Tower of Perpetuity Para Nintendo Switch también Sí Este es un juego Poco especial A ver Nos llama la atención Pero seguramente Seguramente Bueno, con todos los que lo estamos nombrando No lo predicemos Pero si no recordamos mal Hay versión física Es un juego Rock-like En los escenarios Como que se autogeneran Cada cierto tiempo Y hombre Es muy bonito Es muy vistoso Es un juego Ya lo estaréis viendo Y hombre Nos llama la atención La verdad es que el nombre Es un poco raro Pero está muy chulo Tenerlo en cuenta Si os gustan los rock-like Juegos así de este estilo Pues este puede ser para vosotros Así que por nuestra parte También lo he notado Para seguir en la pista Y si en algún momento lo conseguimos Pues lo traeremos al canal Sin duda El 14 de noviembre llega Hogwarts Legacy Para Nintendo Switch Por fin Para una consola de videojuegos Por fin Que se ha retrasado muchísimo Y yo lo estaba esperando Porque no lo apoyamos En otras plataformas Esperando esta versión Y se ha ido retrasando Y en este caso Pues llega ya el 14 de noviembre Pero la pega Y lo malo Es que llega en formato físico Pero a medias Porque hay que descargarse Unos 8 gigas ¿No? Sí, 8 gigas Porque en teoría En el cartucho hay 7 Y tal No cabe en el cartucho No saben ponerlo No saben comprimir Eso No saben comprimir No es que no quepa Es que no saben ponerlo Es que sí cabe Pero no saben Exacto No saben comprimir No saben hacer el juego No, no les da No, no, no O sea, lo intenta Al pobre chiquillo No, no, no No, no se le puede exigir Más al pobre chiquillo Vamos a dejarlo así Oye, vamos a dejarlo así Tranquilo No llores Venga, no llores Porque claro Se ha ido retrasando Tanto tiempo Que dijeron Mira, lo sacas ya Aunque sea media a trozos O no sale Y bueno Por lo menos llega Porque la verdad Es que esperamos que En algún momento Alguien nos dijo Que a lo mejor se cancelaba Y yo creo que Yo no sé Como la gente piensa eso No, no Se va a cancelar Pero O sea ¿Por qué no esperas A que digan algo Desde la compañía? No, o sea No dispares alarma No crees ahí polémica Y luego también Hay gente preocupada No, es que a lo mejor Hay nubes por ahí De tormenta Se ve mal De repente me aparece La niebla Una tormenta de arena No, o sea No pienses cosas raras O sea Tú espera A que salga el juego Y cuando sale el juego Lo ves en Atma Games Y lo voy a decir En Atma Games Vas a ver Cómo es el juego Exacto No te inventes Bancos de niebla No te inventes Tormentas de arena No te inventes cosas Oye, es que va a salir ahí Harry Potter Va a arrancarte Claro Que va a salir ahí Con un brazo menos Se le van a ver los pulmones Porque no está bien optimizado Va a ir a menos 50 frames No te inventes historias O sea Tú lo que tienes que hacer Primero es tranquilizarte O sea, tú te tomas una tila Os tomáis una tila Una manzanilla Una manzanilla Os vais por ahí A hacer footing al monte Y cuando estéis más tranquilos Volvéis a casa Y esperáis A que sea el lanzamiento De Horror Legacy Y cuando sea el lanzamiento De Horror Legacy Si os interesa Vais a la tienda Compráis el juego O lo compráis En formato digital Y lo jugáis Y veis cómo es el juego En lugar de estar Dando la murra Con Oye, es que puede pasar esto Muy claro Y puede caer un meteorito Y... Y sabes O si no pueden conseguirlo De día uno Porque no la van a Con todos Pues ya saben que nosotros Lo vamos a conseguir Porque yo lo voy a apoyar Sí o sí Porque tengo muchas ganas El juego de Harry Potter Así que lo traeremos Cuanto antes En cuanto lo consigamos Para que lo vean Uy, no el morbismo Uy, no el morbismo Para que lo vean En funcionamiento En movimiento Y si les llama la atención Lo apoyen Y si no, no Pero por nuestra parte Lo vamos a apoyar A mí me da igual Como se vea La consola de videojuegos A mí me da igual Los pixeles que tenga Me da igual todo Pero el juego seguro Se va a jugar Mientras se pueda jugar De principio a fin A mí me da igual el resto Ya en el listillo Oye, es que va A 29,9 frames Me pasé toda la noche Sin dormir Midiendo los frames Pues venga Vete a dormir Vete a dormir Y los teraflops Bueno, el 15 de noviembre Llega The Last Fate Para Nintendo Switch Xbox, Playstation 5 Y Playstation 4 También estaremos poniendo Gameplay Del gameplay O sea, video del gameplay Porque trajimos Gameplay del juego Al canal Aunque poca gente se acuerde Pero es un juego Es bastante exigente Si es verdad Pero es precioso O sea, un juego muy chulo Que Recordaba Bueno, como comentaba Fatima En ese gameplay A Blasphemous Por ejemplo A unos toques de Castlevania Por ejemplo Y es un juego muy chulo Yo es verdad que me desespero Con esos juegos O sea, si me gustan Pero yo me desespero Se puede ver en el video Yo me desespero fácilmente Que muero Ah, tal, tal Pero está chulo Está guay A mí me gustan los juegos así Que son retos Y que hay que repetir Me da igual Pero si me engancha Me gusta la estética O me gusta la jubilidad O lo que sea Pues me engancho ahí A repetir Hasta superarlo Y estos juegos Pues eso Que es un reto Pero que está muy muy guay Así que el 15 de noviembre Otro anotadísimo Para pujear los sitios En consolas de juego Nintendo Switch Sí, de momento en digital No hay confirmado Perdón No hay confirmado Una versión física Pero igual O sea, me viven games O te subo A lo mejor Se animan Ojalá Luego el 16 de noviembre Llega Flashback 2 ¿Saldría? Flashback 2 Para ir con Switch XBOX, XBOX, XBOX y XBOX y XBOX La tercera entrega realmente La tercera entrega No estamos locos La tercera entrega de Flashback Ya comentamos que Salió Flashback Fate to Black Porque hay gente que reñee Eso Fate to Black Que es otra entrega Y luego Flashback 2 Hay tres entregas Y Flashback 1 Lo tienen completo En Atma Retro Games Que se dio la serie Así que así ya saben como es También trajimos gameplay De Fate to Black Para que vayan en esa segunda entrega Y hemos hablado de ellos en el canal Y Flashback 2 Hemos hablado también Muchas veces en el canal Exactamente Porque les tenía muchas ganas En cuanto llegue Lo vamos a apoyar Lo vamos a traer al canal Y traeremos serie completa Serie completa de Flashback 2 Aquí a Atma Games Si alguien la quiere ver Suscríbanse Para no perderse nada No se pierdan nada Desde el canal Y vivan los gameplay Y vivan las series Que parecen los videojuegos Para disfrutarlo El mismo día El 16 de noviembre Llega también Prison City Para Nintendo Switch Un indie Que habrá pasados a percibir Es un juego que descubrió Fátima A ver Es verdad que sale un montón de juegos No todos No podemos nombrar No podemos crear un listado De 500 juegos No Eso es una locura Es una locura Sería un video De no sé cuántas horas Pero se podría Porque hay muchísimos lanzamientos Exacto Pero hay un montón de lanzamientos Y este juego Recuerda pues eso A los Run and Gun A juegos Incluso eso De desplazamiento lateral Así en 2D Pues con ese top Que es un poco pixel art Y tal Clásico Eso sí La banda sonora Nos parece magistral Muy buena A mí me ha recordado un poco A un juego Que creo que llegamos a tener gameplay Estaba en el Game Pass Y bueno No sé si era de No de Messenger No era uno parecido De Messenger No recuerdo Ahora mismo el nombre Ah ¿Cómo era de Cyber Puff No recuerdo No Pero hay gameplay en el canal Cyber Shadow Cyber Shadow Que tiene 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 una banda sonora Genial Cyber Shadow No confirmó la versión física Nos parece un jugazo Hay gameplay en el canal Pues este Prison City Tiene una banda sonora increíble Qué pena que suelta es digital Pero bueno Ojalá salga en el físico En algún momento Y si podemos en el canal Lo apoyamos Y lo jugamos Y lo traeremos al canal Pero de todas formas Hay alguna demo por ahí Así que traeremos gameplay Este Prison City Seguro Ya sea la demo El juego en físico Porque O sea en físico Perdón El juego final En digital Aunque sea Porque nos llama mucho la atención Los Ranagan también Nos encanta Y nos parece brutal Bueno El mismo día también Llega Eternights El mismo 16 de noviembre Que hay un montón de lanzamientos Pero llega para Play 4 Play 5 nada más Sí a ver En Twitter Los propios desarrolladores Comentaron Respondiendo A dudas de varios usuarios Que la idea Es que posteriormente Llegue a Xbox Y llegue a Switch O sea Que es genial Porque llegaría A una consola de videojuegos Sí Y este Eternights Es como una mezcla De varios juegos De varios géneros Y tal Recuerda mucho Astral Chain En ciertos aspectos Recuerda también A Sakura Sakura Wars Ciertos toques Recuerda a Persona Recuerda A Mato Anomalies O sea Es un juego En el que tienes combate Tienes conversaciones Con personajes Relaciones con personajes O sea Es como una mezcla también O sea Es toques así Como de Visual Novel De acción O sea Es un juego Con ese toque anime Que nos parece bestial Muy guay Y Nos llama la atención Nos llama la atención O sea Lo tendremos en cuenta Ya lo tenemos anotado Y esperamos que Por supuesto Apuntéis nuestra recomendación Recomendación almanica Por supuesto El 17 de noviembre llega Super Mario RPG Para Nintendo Switch Es que es maravilloso Es maravilloso Que gran acusión de Nintendo O sea No es un juego nuevo Es un juego clásico Que huele Pero es que No llegó en formato físico A Europa En su momento O sea Se quedó Sí Sería en Japón Y en América Entonces esto es maravilloso O sea Que lo hacen Y además lo hacen Como remake Como De nuevo Es que lo hacen Está bonito Es maravilloso O sea Es precioso Es un juego increíble Y a ver Lo tenemos anotado Lo dicho Si nos interesa De día a uno Pero tendremos que cuadrar Cuadrar el lanzamiento Entonces si podemos traerlo De día a uno Bien Y si no Pues más adelante Pero vamos Esto es mágico Pero es magia Super Mario RPG Adiós a los especuladores Porque esto está más que especulado Y invitando Haciendo magia También siempre trae Haciendo magia Juegos clásicos Dando bofetazos O sea Bofetones Ahí a todos los especuladores Y a todos los expertos Del retro Los supuestos Expertos del retro Los eruditos del retro Pues adiós Porque todo lo van a poder jugar Y hay que disfrutarlo Es lo que hay Hay que jugarlo Y ya está El mismo día El 7 de noviembre Llega la cuna Para Nintendo Switch Tres un 4 La cuna del bebé Ah bueno La cuna La cuna es un juego O sea Primero Está en inglés En principio O sea A lo mejor Le van a traer un parche Ahí en español Está en inglés Es un juego Que también está En Red Hat Games Por ahí Para la distribución En formato físico Y nos llama mucho la atención Pero de hecho Comentamos Que traeremos gameplay Traeremos gameplay Este juego Lo antes posible Porque tiene ahí Un toque Sí Es como un juego Así de acción En 2D Con toques también De misterio Conversacional Y tal Nos parece muy chulo Y lo traeremos Por supuesto Al canal Recomendado O sea Ya directamente Lo que hemos visto Switch Por supuesto Maravilloso Recomendación Atlánica Una pasada Así que anótense La cuna Muy pendientes del canal Muy pendientes De los gameplays Y ponen en comentarios Eso Que ¿Cuál verían En gameplay De estos Que nombremos Cuanto antes Para priorizarlo También por nuestra parte Por supuesto Que muchos de ellos Los vamos a apoyar Sin duda Y este seguro Que lo apoyamos Porque es precioso Sí ¿Qué más? El 7 de noviembre Llega Bernal H Para Nintendo 4 Playstation 5 Vale Vale Este Sí Hay que comentar Que es Otra maravilla O sea Hasta lo que hemos visto Es un juego Pixel Arch Está en español Y tal Es un metroidvania Que tiene Como una especie De hub central En el que te mueves En 3D En 3D Y vas Y vas Navegando De isla en isla O sea Son islas flotantes Como en Batenkaitos Y vas yendo A diferentes zonas Y dentro de cada zona Te mueves Como en desplazamiento De la lateral En 2D Toque pixel art Creo que está protagonizado Por una chica O sea El protagonismo femenino El combate es maravilloso Es como Un juego de acción Plataformas Hack and Slash El combate Es increíble Y bueno Pues traeremos Lo antes posible Gameplay de este juego Porque nos llaman Muchísimo la atención Este Bernal Edge Recomendación azmánica En Switch En Switch Sin duda Sin duda O sea Si alguien Oye Te recomiendo Este Bernal Edge La respuesta Tiene que ser ¿Qué me cuentas? Ya lo he visto En Azma Games Ya me lo he regalado Esa es la respuesta Ya lo he visto En Azma Games Exacto ¿Qué me estás contando? Actualízate tío Suscribe Azma Games Me estás tardando El mismo día también El diciembre de noviembre Llega Persona 5 Táctica Para Nintendo Switch Xbox Play 104 Play 105 Menudo bombazo también Menudo bombazo Esto es maravilloso Es un juego Es verdad O sea Que nos llama la atención Que Como hemos dicho A ver No todos los podemos apoyar De día uno Porque ya lo hemos dicho No vivimos de esto O sea Tenemos un trabajo aparte Pero no podemos vivir de esto Si cada una de las personas Que vieran Los vídeos de lanzamientos Unboxing O compras de suscriptores Cada una de esas personas Pusieran un euro Ya podríamos vivir Hasta de esto Y podríamos apoyar Los juegos Para atraerlos Aquí al canal Pero no es posible Porque no hay nadie Que esté Bueno Hay gente que si nos apoya Económicamente Se agradece Sí, muchísimas gracias Pero hay muchos morbistas Que no apoyan el morbo O sea Económicamente Sino que es eso ¿No? Consumirlo 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 Muchísimas gracias Por ese apoyo extra Por supuesto Gracias también En Twitch A todos los suscriptores En Twitch Que estáis ahí Renovando suscripciones O sea Muchísimas gracias Porque eso Supone Vamos Un apoyo Increíble Y tiene el botón Bueno, los que quieran Unirse aquí debajo Unirse Para hacerse miembros De aquí Que se agradece muchísimo El apoyo Pues Persona 5 Táctica Nos interesa Nos llama la atención Porque Persona 5 A Adrián le encantó Le fascinó Tanto el 5 Como el Royale Que luego sacaron Y es mágico Que llega a Switch Consola videojuegos Exactamente De hecho ya tenemos Reservado En Limiter Run Persona 3 Y Persona 4 Sí En físico En Switch Que bueno O sea Llegarán al canal Ya lo sabéis Habrá gameplay En el canal Incluso directo Ya veremos como procede Pero esta Persona 5 Táctica Mezcla El tema El lore De los personajes Y tal Temática De Persona 5 Con Esas estrategias Importunas Como Fire Emblem Por ejemplo Sí Mola mucho Y es que nos llama Mucho la atención Nos parece un juego A ser bestial Bestial Una vuelta de tuerca Pero uniendo cosas Genial Que funcionan No cosas que nos gustan Totalmente Caerá O sea Caerá Caerá Persona 5 Táctica Caerá Igual que yo Persona 5 Royal En Switch En cuanto salió también Para una consola de videojuegos Que salió más tarde Pero bueno Y los que no nombramos aquí Y los que no nombramos Y los que nos faltan De meses anteriores Entonces bueno Esta segunda entrega De Stereo Helix Nos encantó La primera Jugamos la serie completa Aquí en Andraiz Nos pareció un beat'n'up And an'up Estupendo Que es largo Que nos pareció muy largo Para hacer un beat'n'up Lo jugamos en cooperativo Los dos Que se puede siempre Pues a dos o cuatro jugadores Depende Y esta segunda entrega Pues nos llama también la atención La queremos tener también Y queremos jugarla Y disfrutarla Pero bueno Y así nos esperaremos A lo mejor a diciembre Que hay menos lanzamientos Pero lo apoyaremos En cuanto podamos Y lo traeremos en unboxing Y gameplay Para disfrutarlo Y hacer seguramente La serie también De esta segunda entrega De este segundo título De Stereo Helix Slap the mold Abofetealos a todos Y quítalos del medio A los morbistas sobre todo Exactamente Contra los morbistas Y nos pareció un juego Oye Para ser un beat'n'up Bastante largo El primero nos pareció Bastante largo Y tenéis serie completa Son capítulos de una hora Incluso O sea Que de verdad Que es un juego Que da mucho decir Muy divertido Y es precioso Con Astero Vélez Que nos encantan Los míticos personajes Así que lo traremos En cuanto podamos también Y bueno Hasta aquí el video De lanzamientos En vez de noviembre Ha sido muy largo Muy completo Muchos lanzamientos Esto es no parar Es que lo que viene Este fin de año 2023 Está siendo espectacular Y todo el año que llevamos Que ha sido un 2023 Completísimo Y si no vean Los videos de lanzamientos Del uno De los meses pasados Para que vean Todos los juegos que salían Y también Pues los videos de Unboxing Y los videos de Resumen de compras De aquí De Magnits Que no hemos parado De apoyar juegos Y seguiremos apoyando Y cualquier duda Nos podéis preguntar Por privado Ya sea por electrónico Ya sea en redes sociales En Twitter Un mensaje privado En Telegram Una conversación privada Un mensaje privado En Instagram Un mensaje privado Que también se puede abrir Exactamente Y nos preguntan Lo que quieran O nos comentan Lo que quieran Si quieren decirnos algo así En concreto A nosotros Gracias por seguirnos Por suscribirse al canal Si les gusta el contenido Por seguirnos diariamente Que no faltan Si les gusta No seas tímido No seas tímido Arriba pulgar arriba Ahí está O sea arriba pulgar arriba Arriba pulgar No Hay que ser redundante Porque la gente No lo pilla Si tú dices Oye un pulgar Un pulgar Es decir un pulgar abajo No arriba El pulgar arriba Exactamente Y nada Comenten en los comentarios Nos vemos Tiremente aquí en Amagaze Y nada más Retroguéis de vídeos Lunes, miércoles y domingo No dejéis de ver No dejéis de ver Y no dejéis de ver Vídeos de Amagaze Eso Es que no Esto es un vicio también Ver vídeos de Amagaze Es un vicio Hay contenido a punta pala La lista de reproducción De gameplays Lista de reproducción De directos Si hay un montón De gameplays Demasiado Tareas manca ¡Suscríbete al canal!